Muchos fueron los juegos que a lo largo de la historia han intentado destacar y sobrevivir en esta competitiva industria. Algunos no lograron este objetivo, otros destacaron, pero la falta de actualizaciones hizo que nos olvidemos de ellos y otros sencillamente se convirtieron en iconos. Por eso, el juego del que vamos a hablar no solo es un caso especial porque logró abrirse un camino en este mundo, sino que pudo modificarlo, influenciarlo y perdurar hasta el día de hoy a más de 11 años de su lanzamiento. Y todo gracias a dos personas. Esta es la historia de Terraria. Pero a ver, esta es la historia del desarrollo. Si quieren la historia, la cronología de este gran juego, que les adelanto, hay varias cositas que me sorprendieron, les parece llegar a 50.000 likes dentro de las primeras 24 horas. Obvio que cuanto más apoyo le den, mejor, porque lo subiré más rápido. Como siempre, lo dejo todo en sus manos. Nuestro protagonista es Andrew Spinks, un joven de Indiana, Estados Unidos, que desde muy joven comenzó a tener una atracción hacia el mundo de las computadoras y, para ser específicos, el de la programación y para ser aún más específicos, hacia el desarrollo en videojuegos. Con solo 19 años, Andrew se enlistó en el ejército estadounidense y, aunque parezca raro, aquí comenzaría a tener sus primeros contactos con el mundo de los juegos. Durante todo su periodo en la milicia, desarrollaría páginas para alojar videojuegos creados en base al ya extinto lenguaje Flash, un lenguaje sumamente popular entre los primeros juegos indies que se podían jugar desde el navegador en páginas como minijuegos. Seguro más que uno recuerda a Lavaboy y Watergirl. Bueno, aparte de que claro está Team Watergirl, estos eran los famosos juegos realizados en Flash. Al momento que Andrew dejó el ejército, sus páginas tenían tanto éxito que tranquilamente podía vivir de esto. Pero había algo que no lo dejaba tranquilo, tenía algo en su cabeza dando vueltas, una necesidad, la necesidad de crear. Y así fue como se dedicó a iniciar el camino que lo llevaría a cumplir el objetivo de crear su propio juego. Con esto en mente, fundó la compañía ReLogic y comenzó a crear el juego de sus sueños, uno que le hubiese encantado jugar a él cuando era solo un niño, inspirado fuertemente por la era de la consola Super Nintendo y sus diversos juegos como Super Metroid o Castlevania, y sumándole el juego del cual más se lo compara, Minecraft. Aunque, ojo, porque esto no es algo que le moleste a Andrew, ya que en muchas ocasiones ha dicho que Minecraft fue una parte fundamental para el desarrollo del título, siendo una gran inspiración. Pero si hay que destacar un juego que supo ser la base estética de Terraria, tenemos que mencionar a Liero. ¿A qué? Bueno, yo les explico. Liero era un videojuego para el ya extinto sistema 2. En él, dos o más gusanos combaten a muerte con el único objetivo de obtener la mayor puntuación. Y para lograrlo, los jugadores cuentan con un amplio arsenal de armas y se desplazan dentro de un mapa bidimensional. Ah, ¿y recuerdan a los Worms? Bueno, Liero no solo que inspiró a Terraria, sino también al juego de los gusanos. La idea de Andrew en su cabeza era simple, juntar todos estos elementos de juegos antiguos que lo hacían tan feliz y combinarlos en algo que sea simple para jugar, pero sobre todo, divertido. Andrew aprendió por su propia cuenta el lenguaje de programación C Sharp y comenzó con el desarrollo y diseño del juego, acompañado de su amigo Finn Bryce, que se encargó del diseño gráfico de este. Aunque faltaba algo más. Y es que todo buen juego tiene una buena música, la cual fue encomendada a Scott Lloyd, quien se encargaría de componer una de las bandas sonoras más icónicas de los videojuegos. Todo iba de maravilla durante el desarrollo de Terraria, hasta que sucedió algo que obligaría al estudio a hacer lo impensable. Verán, resulta que una versión beta del juego había sido filtrada y puesta en internet para que cualquiera pueda descargarla, obligando así al estudio a apresurar la fecha de lanzamiento a pesar de que sentían que no estaba finalizado al 100%. Es así como Terraria sufriría un lanzamiento accidentado el 16 de mayo del 2011 en Steam. Y no es casualidad que salga en Steam, porque gracias a que la plataforma de videojuegos de Valve se hace cargo de todo el sistema de cuentas y pagos por el juego, le brinda más tiempo a los estudios para enfocarse en la programación y actualizaciones del título. A pesar de que Terraria tuvo que adelantar la fecha de lanzamiento y que prácticamente no había tenido publicidad alguna, en su día de lanzamiento logró vender 50.000 copias teniendo hasta 17.000 jugadores simultáneos. Era 2011. Y esos números increíbles sorprendieron a propios y extraños, números que no hicieron más que crecer, ya que nueve días después del lanzamiento habían aumentado, escuchen, vengan para acá, sí, acérquense, a más de 200.000. Pero a todo esto se estarán preguntando, ¿de qué trata Terraria? Bueno, la gente que le dio la oportunidad a este nuevo juego indie se encontró con un videojuego de mundo abierto de acción y aventura que mezclaba el género sandbox con los antiguos plataformeros en dos dimensiones y que contiene elementos de construcción, exploración, aventura y combate. ¡Ja, ja, ja! Si no te lo vendí con eso, no sé con qué más te lo puedo vender. En el juego apareces en un mundo creado de forma aleatoria pudiendo personalizar al personaje cambiando el estilo de pelo, remera y pantalones, así como el color de los mismos. También tenés todo tipo de herramientas las cuales sirven para modelar el mundo y trabajar los recursos que encuentres. Así es como empezás la partida, con una cantidad de vida limitada y puntos de magia, los cuales se pueden incrementar a medida que vamos progresando. Y para progresar vas a tener que utilizar los materiales y recursos para crear nuevos objetos como armas, armaduras o pociones que a su vez las puedes encontrar en cofres dentro de miles de cuevas a lo largo del mundo. Y es que este es un mundo extenso, donde podés encontrar todo tipo de enemigos que dependen de distintos factores, como la hora, el lugar o las interacciones que hace el personaje. Y se estarán preguntando la historia del juego cómo es. Bueno, eso fue lo que le pasó a muchos jugadores. Y es que en las primeras versiones de Terraria, muchos se encontraron con un juego sin ningún tipo de historia. No había una pista por dónde empezar, un mapa oculto en algún lado o alguna mordida secreta por ahí. Y esto fue una decisión que se tomó a propósito. Según palabras del mismo Andrew, Sentimos que a los jugadores les gustaría crear su propia casa, pueblo, ciudad o mundo entero. Y por sobre todo eso, ellos puedan crear sus propias historias para unir los elementos. Entonces, si agregábamos una historia creada por nosotros, podría interferir con las cosas que inventan la imaginación de los jugadores. Esto era sumamente importante en la filosofía del juego. Una filosofía en la que el jugador decide. Ya sea que si querés concentrarte en explorar, combatir o construir, todo sería igualmente recompensado. Los desarrolladores tenían en cuenta que no todos los jugadores son iguales. Luego del prematuro lanzamiento, el juego recibiría varias actualizaciones en pocas semanas que incluían contenido que los desarrolladores querían que estén desde el primer momento, como pociones, sistema de golpes, nuevos enemigos y objetos de personalización. Con esto marcado como bien, el equipo se enfocó en el futuro del juego, sacando la versión 1.1 en diciembre de ese mismo 2011 y agregaron nuevos enemigos, jefes mecánicos, ítems y el nuevo modo difícil. Como imaginarán, la fanbase del juego no hacía más que crecer y todas estas actualizaciones seguían trayendo nuevos jugadores de todo tipo que estaban a la expectativa del futuro prometedor que tenía el título. Pero toda esta euforia, esperanza o como quieran decirle, no hicieron más que desaparecer en febrero del 2012. A menos de un año de su lanzamiento, Andrew anunció que el equipo dejaría de trabajar en el desarrollo de actualizaciones para el juego, por lo que Andrew abandonaba el estudio. Y no solo eso, sino que también lo hacía Finn, quien se iba en búsqueda de nuevos proyectos. Esta noticia hizo que, sin duda, los jugadores se desanimaran y se pusieran tristes debido al potencial desperdiciado del juego que no llegó ni al año de vida y fue abandonado. A pesar de esto, en septiembre de ese mismo 2012, se anunció que Terraria llegaría a consolas con contenido expandido y exclusivo. Una tarea que bien sabrán los que estudian programación es titánica. Y por una sencilla razón, el lenguaje en el que Terraria estaba programado tuvo que ser reescrito a uno nuevo. Además, y como era de consolas, se tuvieron que adaptar las mecánicas que hacían uso del mouse y el teclado para que sean compatibles con un joystick, aparte de crear el contenido exclusivo. Y verán, eso último provocó la furia de la comunidad en PC, ya que no entendían por qué el juego en PC no podía recibir ese mismo contenido, o al menos nuevas actualizaciones que mejoren el rendimiento del mismo. Pero afortunadamente, Super Andrew y su esposa seguían jugando al videojuego en su hogar y es por eso que en enero del 2013 su esposa lo convenció para que volviera al estudio y agregue más contenido al juego. Andrew le hizo caso. Y lo primero que realizó fue ir al foro oficial del juego y preguntarle a los jugadores qué características les gustaría ver incluidas en el título. La comunidad se volvió eufórica. En octubre de ese 2013, la versión 1.2 vio la luz, agregando una nueva cantidad de contenido al juego como mecánicas, ítems, estructuras y NPCs, además de traer un cambio gráfico que le dio frescura. Y encima, se anunció que se estaba trabajando en Terraria 2. Y sobre esta secuela, que muchos seguro desconocerán, Andrew dijo que iba a ser ambiciosa. Si bien tendría muchas cosas en común con el original, expandiría todo el universo de Terraria a otro nivel. El Terraria original se veía limitado por cómo funcionaba el sistema de loot o cómo progresaba el personaje. Andrew quería tener un Terraria 2 que tuviera mundos infinitos. Así, el jugador no se vería limitado y si quiere, pueda viajar a donde le parezca conveniente. Luego de grandes noticias, los siguientes años fueron tranquilos para el juego, con pequeñas actualizaciones que corregían errores, agregaban ítems, eventos, enemigos y más cositas pequeñas. Además, fue lanzado para la nueva PlayStation 4 y Xbox One. Así, hasta 2015 no habría otra actualización importante, pero la 1.3 llegaría, trayendo al juego un nuevo modo experto, un nuevo evento y por sobre todas las cosas, un Final Boss. Algo que los desarrolladores siempre habían querido agregar al juego y si bien estaban muy felices por esta actualización, Andrew también anunció que sería la última en la que iba a trabajar personalmente y que le confiaban el futuro de Terraria al equipo de Realogic. Como supondrán, esto fue un anuncio agridulce para los fanáticos, pero para alegrar las cosas, en ese mismo año se anunció un nuevo juego que forma parte del universo Terraria, Otherworld. Juego que todos pensaban que iba a ser la secuela que hace tiempo se había anunciado, pero Realogic aclaró que se trataba de un spin-off y no de una secuela. Se mostró un tráiler que iba a contar una historia que transcurre en el mismo universo de Terraria, donde hacemos todas las cosas, pero en una realidad alterna. Lamentablemente, y por eso casi nadie escuchó hablar de este juego, el título sufrió mucho durante su fase de desarrollo. El tiempo pasaba y las noticias no aparecían, pero en 2017 Realogic anunció que Otherworld cambiaría de estudio yéndose de Engine Software y siendo adoptado por Pipeworks Studio. Esto solo significaba más retrasos y problemas en el desarrollo del spin-off. A pesar de eso, los fanáticos aún tenían esperanzas de que el juego saliera, pero se quedaron esperando, porque en 2018 Realogic anunció que Otherworld estaba oficialmente cancelado por diferentes problemas en el desarrollo y admitieron que nunca debieron anunciar el proyecto en una fase tan temprana. Aunque sí hay algo que podía reconfortar a los fanáticos de la franquicia, y es que Realogic aclaró que el desarrollo de Terraria aún estaba activo y que las ideas que se habían preparado para el fallido spin-off no serían tiradas a la basura así como así, sino que se aprovecharían en futuras actualizaciones o tal vez sean reutilizadas en nuevos títulos de la franquicia. Así fue como el reloj no paraba de pasar, con actualizaciones pequeñas y otro regreso de Andrew a Realogic luego del lanzamiento de la 1.3.5 y la cancelación de Otherworld. Mobs, eventos, estructuras, decorado, soporte 4K, las actualizaciones en realidad sí que continuaban y la empresa había cumplido su palabra. Hasta que en mayo del 2019, los fanáticos un día se despertaron y vieron que se había anunciado una actualización llamada Journey's End, que vendría siendo el fin del recorrido. Esta fue razón más que suficiente para que se imaginaran que sería la gran actualización final, que ahora sí daría por terminado el desarrollo del título. Así, un 19 de mayo del 2020, en el noveno aniversario del juego, todos los jugadores pudieron disfrutar de lo que había nuevo y había de todo para todos. Más de 800 nuevos ítems, un nuevo sistema de generación de mundo, nuevos biomas, muchísimos enemigos nuevos, más niveles de dificultad, efectos climatológicos mejorados y hasta el golf. Sí, un golf. Esta fue una actualización que ni los fanáticos más optimistas esperaban que fuera tan grande. Y como si esto no fuera suficiente, agregaron un soporte de mods oficial llamado T-Mod Loader, haciendo así que a la comunidad le sea más fácil crear y agregar mods para expandir aún más el juego a su gusto. Una excelente forma de darle continuidad al título y dejando todo a manos de la gente. Según Relogic, esta actualización fue la mejor manera en cerrar una década de desarrollo. Una simple forma de agradecerle a la comunidad todo el apoyo incondicional durante estos años, ya que si no hubieran perdonado sus errores, no sabrían dónde estarían hoy. Muchos se estarán preguntando por qué Terraria no ponía un precio a estas actualizaciones que, sin dudas, tenían años de trabajo detrás. A lo que Andrew contestó... Principalmente, esto habla de nuestra filosofía hacia los videojuegos y de que los jugadores están primeros. Segundo, recuerda a cómo los juegos eran vendidos cuando comenzábamos como gamers. Comprabas un juego y solo lo disfrutabas. Nosotros estamos mezclando eso con las posibilidades actuales de agregar contenido continuamente a un juego. Sentimos que simplemente esa es la manera correcta de hacer las cosas. Terraria es una historia sorprendente de un juego que, en más de 10 años de historia, solo ha recibido 4 actualizaciones mayores y esto es muy poco si lo comparamos con un juego de esa misma época como Minecraft. Y sí, lo sé, es la tercera vez que lo menciono y la primera a modo de comparación. No es sorpresa para nadie que Terraria sea comparado con el gigante de los sandbox dado a su mecánica de mundo a base de bloques. Pero, más allá de eso, los dos juegos apuntan a cosas distintas. Mientras que uno apunta a la masividad y la infinidad sacando actualizaciones constantemente, otro se toma las cosas con calma escuchando a los fans y trabajando para ellos. Terraria nunca buscó ser la competencia directa de Minecraft. Y esto es algo que sabe hasta el mismísimo Marcus Persson quien en varias entrevistas ha dicho que... Creo firmemente que la verdadera grandeza proviene de ser influenciado por el trabajo de otras personas y mejorarlo. Haciendo tu propia versión de él, mezclando y combinando tus mejores influencias y algunas ideas originales propias. Terraria es un juego asombroso y si Minecraft es una inspiración para él, me siento orgulloso de ser parte de su linaje. Terraria pudo valerse por sí mismo. Logró salir de la sombra en la que muchos intentaron ponerlo y es un ejemplo de que se puede hacer un gran juego si se lo trata con paciencia y dedicación. Creo que para cualquier persona debe ser emocionante como un proyecto que surgió de los deseos de un niño en crear el videojuego que le hubiera encantado jugar de pequeño hoy se transformó en una de las cartas más bellas de amor al gaming y sobre todo en una inspiración. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!